Tener hijos es algo importante, ya lo sabemos, más que eso, más que ser importante el tener hijos, es un don que aunque sea común a casi todos los seres humanos, es la experiencia más extraordinaria de una mujer, que una mujer puede vivir, y la sensación más emotiva a la que un hombre está expuesto. Para el hombre, los hijos significan perpetuarse, trascender. En los hijos, el hombre se continúa, deja huella, alarga su presencia en el mundo. Sus hijos son el mismo, quiere que se le parezcan, que lo imiten, que lo aprendan. Pero a cierta edad, los papeles parecen invertirse, ya que en algunas madres, hablando específicamente en cuanto a madre e hija se refiere, algunas madres se vuelven imitadoras de sus hijas, y es entonces cuando comienza cierto conflicto. Enseguida, Susana Alexander, Carmen Montejo, La Nena Delgado, María Eugenia Llamas, actrices de renombre, expondrán sus ideas y experiencias al respecto. Antes, un reportaje elaborado por la periodista Cristina Tamez. Dos, cinco minutos, nada más. No te vayas. No me de... No, no me apagues la luz. No me apagues la luz. Siento como que ya no estás aquí. Ay, no, no, no me cierres la puerta. Cuando cierras la puerta, siento como que me ahogo. Ay, mamá, ¿por qué me dejaste solita? ¿Por qué? Mamá, mamá. Según expertos, la dependencia de un hijo con su madre es un acto natural, ya que éste se siente seguro ante la protección de quien le dio la vida, además de ser la madre quien se encuentra cerca, siempre que es necesitada. Pero ante esta cercanía y dependencia, muchas veces se produce una pérdida de identidad por parte del niño, que aunque en ocasiones no es intencional, da inicio a las imitaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tiempo? Que nosotros vemos que aquella niña tiene muchas cosas parecidas a su madre. Y hasta de lejos podríamos decir, yo creo que esta muchachita es hija de tal o cual señora, porque sus gestos, sus ademanes, su forma de expresarse se parece a ella. Hablando concretamente en el caso madre-hija, la sobreprotección que la madre acciona sobre ella es aún más peligrosa, pues la hija hasta cierto punto temería la ausencia de su protectora. Es lo que pasa cuando una madre sobreprotege a aquella niña y la tiene mucho tiempo cerca de ella. ¿Qué modelo va a tener para imitar? El único modelo es la madre. Según psicólogos, existen dos casos muy marcados. Uno patológico, en donde la madre pretende trascender en su hija y quiere que ésta la imite en todo, y llega a ser aquello que a ella en su edad le fue imposible o negado, aunque el otro caso es algo muy natural. Pero también hay casos sanos, Cristian, que por ejemplo la niña admira a su madre. Le gusta como es mamá y entonces desde pequeña quiere ponerse los zapatos de tacón y quiere ponerse la bata de ella para dormir y quiere peinarse como mamá. Y los domingos se está esperando a ver qué vestido se pone mamá para ella ponerse uno parecido al de mamá. Yo te dejo salir sola de noche a los 15 años y tú abusas de mi confianza. ¿En dónde estabas? ¿Por qué me mentiste? Porque si te hubiera dicho la verdad no me hubieras dejado salir. Hay veces que los casos llegan a ser tan serios, pero tan serios de veras, que las madres se vuelven sumamente agresivas con las hijas y solamente ven las cosas negativas. Y le están hablando, están esperando que cometa un error para decírselo y para hacerla sentir inferior. Mira, ya lo rompiste. Ya lo... Estaba rompido ya. No, se dice rompido. Se dice roto. Pero yo no lo rompí. Sí, lo rompiste. ¿Qué? Ay, todas las cosas que me agarro me las rompen. No, yo te... No quiero que yo, yo no rompí nada. Está bien, ya, ya, ya pasó. Sin embargo, según expertos, existe un momento en que los papeles se invierten, ya que de niña la hija depende de la madre. Después de un tiempo, la madre es quien depende de la hija, surgiendo entonces un cierto dilema. Tú eres muy buena conmigo. Mamá, no soy buena, no me digas que... No quieres, sí. Nos gusta mucho que vengan, no te habíamos dicho nada por eso. Sí, no. Lo que es más, van a estar muy contentos los niños cuando sepan que vas a venir conmigo. Es que últimamente ya casi no los veo. Mamita, vámonos a meter porque está siendo un poco de fresco. ¿Hay la posibilidad de que a cierta edad los papeles se llegasen a invertir? Eso es lo que vemos en la mayoría de los casos. Y entonces se invierte. Cuando la madre está recién casada, ella cuida a su bebé. El tiempo va pasando, el hijo va creciendo, la madre va envejeciendo y después es al revés. Ahora es el hijo quien cuida a la madre vieja o al padre viejo. Y me llevo mi traje sastre, veis. Ay, por el amor de Dios, mamá. Un traje sastre para ir a la playa, pues no es lo más adecuado, ¿no? Al igual que la dependencia y la inseguridad, la madre comienza a experimentar, según expertos, una cierta imitación hacia la hija. Pues es tanta la admiración que siente por esta, que hasta no quiere reconocer la edad y pretende ser como ella. Porque si de joven no tuvo lo que ella quiso, pues piensa que ahora mucho menos. Entonces empieza a competir con la hija. Y se quiere vestir como las jovencitas. Y se viste como la hija y le da orgullo decir, usamos la misma talla. Y nos ponemos la misma ropa y no la cambiamos y no la prestamos. Bueno, cada vez que la ves, me la chuleas. Bueno, ¿por qué no me la prestas? ¿Para qué la quieres? ¿No te importa? No, ¿para qué la quieres? Para dársela a mi costurera y que me haga una igual. Ah, sabía bien, sí, ¿cómo no? No te importa que nos vistamos lo mismo. Si nunca vamos a ninguna parte, nunca nos ven juntas. El tiempo ha pasado, aquello ya no es lo mismo ni volverá a ser lo mismo. Aunque haya una belleza a cada edad, hay un dolor. Y sobre todo ese dolor queda cuando tú no estás realizada. Ahora sí puedes abrir la sombra. Ay, qué cosa más divina. Ay, qué cosa más divina. Es idéntico al tuyo. ¿Te molesta? Bueno, no, pero... No, 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 no. No, pero miras lo fino que es. Toca esta tela, hija. Tócala, tocala. Está muy bonita. Al parecer el conflicto, yo madre, yo hija, es natural a cierta edad, además de ser recíproco, pues la hija también se siente protectora de la madre como un acto de correspondencia ante lo que su madre hizo cuando ella era una niña. Y es que una siempre se siente más joven de lo que realmente es. Pero sí, yo tengo los 78, un año que viene, 79, y así hasta que ya, pues... Es un dilema. Se lucha entre lo que quiero y lo que debo. Lo que quiero, obviamente, es lo que está dentro de mí. Y lo que debo es lo que me han enseñado mis padres, la cultura, la religión. Y entonces, ahí está la lucha interna. Y no sabemos cuál de las dos partes es más fuerte. Yo ya estoy tan cansada, hija, y tan sola. Si te necesito, te necesito mucho, 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 no te vayas. No me dejes, Julián, quédate conmigo un ratito. Cinco minutos, hija. Cinco minutos, nada más cinco minutos. ¿Qué pasa, mamita? Muy bien, pues el fin de semana cumplieron, llegaron a las 200 representaciones de Yo Madre, Yo Hija. Muchas gracias por estar con nosotros, Carmen Montejo, Susana Alexander, María Eugenia Llamas y Nena Delgado. Gracias, buenos días. ¿Qué voy a hacer con cuatro mujeres? Que no hablamos. Bueno, sí, es verdad, porque aquí cada una de nosotras puede contar la vida entera de cada una de nosotras con nuestras hijas. No estamos hasta el año que viene, a estas mismas horas aquí sentadas. Y seguimos platicando porque somos actrices, las cuatro. Así que... Yo he pensado en salirme y dejarlas platicando. Ah, como ahorita, sacamos ahorita el tejido y comenzamos. Pero yo sé que este hombre debe traer así, mira, él hace así, diga, ¿ves cómo trae sus cositas acá? Sí. Yo le voy a confesar a Gilberto que la vez pasada me llevé las notitas que habías hecho para mis preguntas. Susana, ya habías dejado de hacer esas cosas. No, yo siempre me llevo todo y lo guardo, todo y lo guardo. Todo y lo guardo, dice las cosas que hace. Pero yo que sé de la relación madre-hija, ¿no? Puedo aprender mucho, pero todavía... Ah, bueno, de padre-hijo es lo mismo. No, es exactamente igual. No, creo. ¿Cuál es el... ¿Cómo no crees? Sí, yo creo que todos nos... ¿Por qué los hombres se creen que son diferentes al ser? Somos seres humanos. Hay unas cosas diferentes que tenemos nada más, pero no nos diferencian nada. Yo creo que realmente somos exactamente igual. Pero debe ser diferente, ¿no? ¿Pero por qué? El hombre no acaba de crecer jamás, es un niño chiquitito, al que hay que mimarlo, consentirlo, cuidarlo, o decirle... La mujer ya es un poquito más sensata. El hombre cuando tiene 60 años apenas empieza a ser una mujer a los 25. Yo creo que sí es diferente. Por eso le digo que no voy a salir. No dice nada. Yo pensé que teniéndote de mi lado me ibas a defender un poco. No, es que tiene razón la señora Carmen porque yo sentí más acercamiento, me identifiqué más con mi padre que con mi madre. Claro, hija. Sí, yo le tenía más confianza a papá que a mamá. Claro que sí. Entonces, pues algo sucede ahí, ¿verdad? Algo... ¿Por qué tenía más confianza yo? No sé. Pero dicen que la regla es justamente que la... La hija quiere al papá. La hija quiere al papá y... Por eso, pero no existe... ¿Quién hizo las reglas? El hombre. ¿Quién hizo el hombre? Dios. ¿Quién hizo la naturaleza? Dios. Pues el Dios es más grande que el hombre, hijo. El todo es más grande que el... Hablando de la relación madre, yo creo que sí es una relación. Los hijos y los padres de alguna manera, quién sabe por qué también, no hay esa demostración de afecto. O no hay tanta... la relación afectiva es un poco menos de exigente hacia el padre. Hay hombres tan cariños. Ah, sí, pero son excepcionales. Y tan tiernos. Son más excepcionales. Ay, sí. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no podríamos generalizar. Lo único que creo que sí podríamos estar de acuerdo todos es que la relación madre-hija o padre-hijo o viceversa, padre-hija y madre-hijo, siempre hay algún conflicto. Yo quiero decir más que eso, ahora sí, entre padres, los hijos exigimos una... ahí es donde yo creo, exigimos una visión idealizada de nuestros padres, sea el padre o sea la madre. Y siempre el conflicto entra cuando el papá o la mamá no están a la altura de nuestras expectativas. Y esto es cuando llegan nuestros amigos, por ejemplo, quisiéramos que la mamá a lo mejor sacara el guiso mejor de la tierra. Nosotras que somos todas mujeres que trabajamos, a lo mejor de pronto decepcionamos un poco a nuestros hijos de alguna manera. Esto cuando entramos con... Entonces, a lo mejor el niño quería que saliera la mamá, ya sabes lo clásico, ¿no? ¿Qué tal niños? ¿Cómo están ustedes? Y sale esta horrenda que quién sabe qué bromas estúpidas juega mi pobre hijo. Dice yo que creí que era... le daba mucha seguridad a mis hijos, por ejemplo. Toda mi vida me la pasé diciéndole, así como en la obra, que mi mamá no me dice que yo soy bonita y a mí tampoco me decía mi mamá que yo era muy bonita. Entonces yo sentía que a mis hijos... Dije no, cuando yo tenga hijos, los basics son hermosísimos. Entonces ahora, con un hijo de 28 años, le digo, ay no, Julián, ¿a poco tú no sentías seguridad de que tu mamá te dijera que tú eras guapo? No, mamá, porque yo no me sentía guapo, con lo cual era inútil todo lo que me dijiste y todavía me sentí más inseguro. Además, tú a fuerza me tenías que saber guapo, pero eso no quería decir que los demás... Entonces le dices, nunca la haces como madre, nunca la acabas de hacer, por más ideal que quisieras ser. No es como los hijos. Yo tuve una anécdota que mi hijo, el mayorcito... Del de en medio, vamos. Eres muy bonita, mami, eres muy bonita. Yo, la directora de mi escuela, comadre mía, que tenía una niña más o menos de la misma edad, hijita, ¿por qué no me dices? Mira, Cristóbal siempre le dice a la profesora que es muy bonita. Es que está diciendo mentiras, dijo la niña. Es que no es bonita la profesora. Entonces yo no puedo decir mentiras, le dijo la niña. Dije, no, pues tiene toda la razón la criatura. Claro, sí. Y dicen, es que los hijos siempre ven muy hermosos a las madres. No es cierto. No, no. No es cierto. Señora, ¿qué les parece si marcamos un corte comercial? Sí, claro que sí. Ya se entiende. Regresamos. Sí. Me dan la oportunidad de que yo pueda entrar y salir. Como quiera la voy a estar escuchando. No voy a interrumpir. Es que es el foro. Claro, es que es el foro. ¿Cómo va a salir? Es que ustedes también se pueden mover como en la sala de la casa, ¿no? Que se cambian de lugar y van a necesitar un café. ¿Tú eres papá? No. ¿No eres papá? No. Bueno, soy papá de... ¿De quién? ¿Los pollitos? De los pollitos aquí. Ah, vale. Con razón, porque si fueras papá, sí entenderías muchas cosas. No, pero como que... ¿Pero es hijo? ¿Pero es hijo? Es hijo, es hijo. Es hijo, es lo mismo. Es lo mismo, exacto. Bueno, sí. Tiene los problemas de mi hija en la obra. Ay, Dios mío. Bueno, entonces vamos a ir. Parece que... Vamos y venimos. Con el permiso de que te salen. Además, está escuchando muy bien por allá. La única hija de ustedes que vino que fue la de... Bueno, no me digas... No, al contrario. ¿Sabes qué pasa? No creo que haya sido de modo propio, sino que no traigo carro. Entonces, me está haciendo el favor de ser mi chocero. Sí, pero ya le hace sueño a la mamá. Escucha lo que estamos diciendo. Oye, oye, para que aprendas, hija mía. Entonces, vamos a un corte y regresamos. Es foro. Yo madre, yo hija. Bueno, antes de que abunden en la materia, nada más dos menciones. Una, en la primera quincena de marzo se inaugura un nuevo teatro en Monterrey. Un teatro que lleva un buen nombre. Ya dijo quién. Se va a llamar Nena Delgado. Está en la colonia Roma. Qué bonito. Es un teatro de multimedios Estrellas de Oro. Y es éxito garantizado. Nena, felicidades. Es un homenaje, un homenaje que me brinda Estrellas de Oro por mis 30 años. Estoy cumpliendo 30 años. Qué bueno. Ridas del escenario. Qué bueno. Yo lo decía precisamente que tú merecías un homenaje muy grande aquí en Monterrey. Así que. Muchísimas gracias. Creo que el mejor homenaje que Nena tiene es el cariño del público y la asistencia constante a todo lo que ella ponga. Pues. Que la obra no importa cómo se llame, la gente no dice vamos a ver Sabadito Alegre, dice vamos a ver a Nena Delgado. Entonces, eso es un constante homenaje, yo creo, para el género que tú haces. De hecho, ¿no? Es una especie de relación madre-hijo, ¿no? Sí. ¿O no? Sí, siempre es una relación de amor. Siempre es una relación de amor. Siempre. Esa es una relación. Bueno, y la otra, Nena, ya estaremos ahí presentes para ver los detalles de tu teatro y las obras que se van a presentar. Las 200 representaciones de Yo, Madre y Oí, que inició aquí en Monterrey, ¿no? ¿No? Sí, aquí estrenamos. Estábamos platicando ayer, estaba escuchando anoche la... Ah, miren, ahí están las... La, la... La develación de la placa. La develación. Ahí está. Siempre es muy emocionante, de verdad, develar placas. Pero yo estaba platicando anoche, estaba yo escuchando a Carmen en la última escena y escuchaba también al público y dije, sí hemos mejorado la obra. Es decir, 200 representaciones han hecho que nosotros encontremos cosas. Se ha abordado la obra, ha abordado los personajes. Sí, yo el pedacito que vi esa noche, qué naturalidad. Sí, no, y además ya le entendemos tan profundamente que de pronto pueden pasar cosas. Nos añadimos, salimos, es decir, salimos del texto pero seguimos con los personajes. Con los personajes. Y yo le puedo, ayer me dice, por ejemplo, no leas los recados. Dice, porque la policía, cuando uno lee cosas que no son de uno, lo puede uno llevar hasta la... Eso es un fraude. Y tú, claro que la niña se espanta y dice, pues yo reacciono exactamente como la niña. Me va a llevar la policía, que es lo que dirías inmediatamente, pero ni siquiera lo pienso. Si mi mamá me dice eso, pues ya me aterró, porque yo andaba de metiche leyendo lo que no debía, ¿no? Entonces ya mi mamá me regañó, eso no estaba escrito, pero reaccionamos inmediatamente, una a la otra, ya sabemos quiénes son los personajes y podemos entonces jugarlos, ¿no? Habrá mucho. Bueno, en esta obra se habla, no la he visto completa, ¿verdad? Pero es hija única. Sí. Es hija única. Sí, sí, sí. Eso también tiene mucho que ver. Mucho que ver. Mucho que ver. No es lo mismo la relación de una madre con una hija. Mira, yo creo que siempre tenemos hijos únicos. Yo tengo tres y tengo tres hijos únicos, porque cada uno es diferente, ¿no? Uno dice, yo los eduqué igual. No es verdad eso. No, no, no. Llegan en diferentes momentos de tu vida, con diferente madurez. Eso es muy justo. O sea, no es... Pero mira, yo tengo compañeras. Mónica Lozano tiene solamente una hija. Si es un poquito difícil, la niña no puede quedarse sola. Tiene que estar acompañando todas las noches a su madre al teatro. La niña no queda en casa 13 años, 13 años, 14. Pero eso son cosas circunstanciales, por ejemplo, porque aunque estuviera suponiendo que tuviese una nana que cuidase a la niña a la noche, etcétera, no. Yo, lo que dice María Eugenia acerca de que cada niño llega en una circunstancia. Mi hijo, que era el varón, era el primero, y yo tenía 20 años. Muy insegura, muy insegura, el niño lo único que te... En cambio, la otra nace con una seguridad porque también yo dije, esta no se mueve. ¿Puedo decirte una cosa? Mira, en esta obra ella trabaja todo el tiempo porque el marido no la mantiene. Le manda una pensión que no le alcanza ni para comprar un huevo. Ella lo dice en escena. Entonces ella trabaja como loca, trabaja, trabaja, trabaja todo el tiempo. Entonces ella tiene que irse a tomar la merienda a casa de la vecina. No se siente que está atendida por su madre. ¿Cuántas mamás? Bueno, esto pasa en París la obra, ¿no? Pero cuántas mamás en México, aquí mismo en Monterrey, ya empieza a pasar, si no pasa ya. O en cualquier parte donde hay una gran capital y donde la mujer tiene una gran responsabilidad, no solamente como madre sino como ser humano, porque ya hoy en día somos seres humanos, lo mismo que es lo que yo le quería decir a mi amigo. Que tenemos muchas responsabilidades, no solamente el ser madre, sino también el ver por nosotras mismas y el ver por la educación de nuestros hijos, del trabajo que tenemos. Entonces la niña se siente desprotegida. Esto ocurre porque la autora es muy hábil para que vea que no solamente es una hija única, sino que es una hija que para esa madre, si hubiera tenido muchos hijos, hubiera sido el mismo problema. La niña se siente desprotegida. Pero yo también conozco hijas, y no vamos a decir, de madres que ha tenido nanas. Hay una autora muy famosa mexicana que escribe una cosa muy buena de, por ejemplo, su mamá yéndose a fiestas. Eso es como ella lo escribe. Tan es así que una novela suya estuvo parada 20 años porque su mamá, y esto es así, no quería que... Dice, ¿qué fea imagen hiciste de mí? Sí. Y entonces, como bien dice en la obra, no es que uno sea así, ayer platicábamos, no es que uno sea así, a lo mejor las mamás eran una mamá ideal, es como uno, cada uno de nosotros vivimos cada una de las cosas. No es que sean así, a lo mejor es que las viven... Entonces esta escritora ve a su mamá, fíjate lo que lo escribe, como una fugaz aparición en el cuarto de los niños en la noche, vestida y perfumada, divina, porque se iba siempre a una cena con su papá. Y ella se siente siempre abandonada por su madre y con su hermana. Esa es la historia de esta mujer. Eso te podría, digo, te lo cuento así fugazmente. Aunque no haya sido, pero fue su percepción. Y esto suena rica porque su mamá era, etcétera. Tenían nanas, tenían quien las cuidara, tenían todo, iban a internados finísimos, pero ella se siente... Es lo que yo no entiendo. Hay hijas, hijos, se sienten desprotegidos. Pero nosotros, las mujeres que trabajamos, que tenemos que andar todo el día trabajando, tratas de que sean ellos, que se valgan por sí mismas. Eso es lo más importante. Entonces hay que hacerles, digo yo, hay que hacerles entender que no es que se les esté, no se les esté protegiendo, sino necesito que te valgas por ti mismo, ¿verdad? Que hagas las cosas que a ti te gustan, que te manejes en la casa como tú quieras. No tener que darte todo en la mano, pero entiende que no es porque ni te quiera o porque... Sino que lo tratas que esté contigo. Hay otro caso, el de las madres que no quieren que los hijos hagan las cosas por sí mismos para sentirse útiles y sentirse importantes con ellos. Pues serán las que no trabajan, porque nosotros trabajando... No, aún trabajando. Es que, mijito, si no te lo hago yo, porque yo, Dios, mamá, nadie puede hacer las cosas como las mamás. Las mamás somos perfectas. O queremos ser perfectas. Entonces también es muy duro para nosotras, madres, darnos cuenta que nuestros hijos empiezan a crecer y realmente no nos necesitan. Ya llega un momento en que no. Entonces, aferramos eso. Es un proceso muy doloroso para la madre. Por supuesto, porque además siempre está creciendo el hijo y estás creciendo tú también. Mira, yo tuve primero cuatro varones con mucha diferencia de edad. Cuando llega la niña, todos son grandes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Yo tengo que seguir el mismo ritmo de vida. Yo tengo que seguir porque, pues, soy madre y padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Entonces, pues, tienes que valerte muchas cosas, pero que ellos lo entiendan. Yo la dejaba sentadita a los cuatro o cinco años frente a la televisión. Le puse al teléfono un cordón bastante largo. Se lo ponía ahí donde estaba viendo la televisión, con un lonchecito, con una... cualquier cosita para comer. Había que dejarla hora y media sola, o una hora, mientras llegaban los hermanos de la escuela. Yo me iba al trabajo a la doce y media, cuarto para la una, entraba a la una. Entonces, le ponía el teléfono ahí. Te voy a estar llamando. Yo estaba en la dirección de la escuela. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué programa estás viendo? ¿Te estás comiendo tu lonche? Aquí estoy, hijita, ¿eh? O sea, estoy por teléfono. Te estoy... Llega su teléfono aquí. Ya nada más llegaban, ya me hablaban. Ya llegamos, mamá. Ahora sí, ya. El teléfono. Bueno, entonces, tenía el contacto directo con ella. Yo lo que trataba era de que la niña se sintiera que no estaba sola. Ahí estoy presente, ahí estamos presentes. Oye, hablando del teléfono, perdón, Gilberto, ¿no sería bueno que las hijas y las mamás que nos están viendo, pues nos llamaran y nos contaran también sus conflictos? Porque una cosa es, yo tenía una amiga, yo tenía una amiga que era nada más ama de casa. Bajábamos juntas al parque, esto, y teníamos... Entonces, mi amiga, verdaderamente, de pronto le dije, perdón, yo creo que no son tantas las horas que uno está con sus hijos, sino la calidad de horas. La calidad, claro. Y entonces, mi amiga, 24 horas, yo no te quiero decir. De pronto yo ya, ¡ay, a este niño que me está molestando aquí! Le dije, ¡ay, pues yo a mis hijos, la verdad, qué horror, ¿no? Pues claro, había un momento que esa mujer no se sentía ni realizada, ni... Entonces, la única, la agarraba todo contra el niño. Esto, yo le dije, fíjate que muchas veces llegan mis hijos, hay una escena, es que para mí la obra sí, por eso quise hacer esa obra, porque de pronto la hija le está hablando a la mamá. Hoy había una muy bonita actividad, dice que no se entiende muchas veces lo que yo digo cuando voy muy apreciada, porque no tiene importancia, porque no tiene ninguna importancia las cosas que va diciendo la niña, porque son cosas que dicen los niños de verdad. Entonces, la mamá así reacciona, que tampoco importa mucho, y la mamá ni la está escuchando, sí, 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 hija, sí, sí, muy bien, hija, muy bien. Y es la tarea, para ella sí es importante, ¿no? Y ella quiere, como todos los niños, toda la atención, los niños quieren mucha atención. Después ya no la van a querer, pero ya nos acostumbramos a que estemos todo el día... Y de pronto ya se van, mamá. Entonces, que te quedaste tan acostumbrada a darles tanta atención. ¿Qué pasaba cuando mis hijos llegaban a decirme un chorro de cosas? Dice, espérense, hijos, espérenme. De verdad no quiero faltarles al respeto. No los estoy escuchando, porque estoy estudiando un escrito, o estaría yo hablando por teléfono. Dije, espérenme tanto. Ahora cuando yo llegaba al cuarto de ellos, decía, ahora sí soy toda suya. Esos ratos de toda suya eran de más calidad que de esa mamá que se pasa 24 horas y está obstacada de los niños y grita, porque es difícil. Es difícil ser nada. Ser suyo totalmente. Pide time. Tiempo. Te damos tiempo. Ya llegaron algunas llamadas, hicieron caso, María Eugenia. El profesor Ángel Montemayor dice que el programa debería llamarse póker de reyes, no de reinas. Calidad total, qué regalazo, etc. Ah, qué bonito. Cristela Villarreal, pienso que sería muy importante un programa sobre meditación, porque esto es meditación justamente, no estar pensando sobre estas relaciones de madre e hija. ¿Por qué no traen a Monterrey la obra Buenas Noches Mamita? Buenas Noches Mamá. Mamá. Alicia Martínez. Y Marlon Villarreal, la mujer nació de una costilla del hombre. No, no, es que me dicen Villarreal, le voy a explicar cómo estuvo la cosa, ya ve usted. Que primero hizo al hombre, pero Dios, cuando vio aquello dijo, no, yo creo que yo puedo hacerlo todavía mejor. Y entonces te convirtió a la mujer. Puedo hacer. No, no, no. Demostró que podía hacer algo mejor. Esa fue, ¿a poco usted cree que va a hacer? Entonces digo, como que le faltó algo y entonces hizo la perfección. Es que lo último será lo primero, siempre. Díganos. No, es que no, no, pero para nada. En un momento regresamos. Ah, yo creo que le iba a decir. Uy, pregúntalo de la mujer. Entonces luego hicimos un poquito, alargamos un punto de intermedio para que ella pudiera... Eso fue el jalancito que vimos para que pudiera llegar la nena. Ahora sí, a la una, a las dos. Así, ahora sí. Aquí hay cosas muy interesantes de lo que han platicado en los comerciales. Por ejemplo, lo que decía la nena de que maneja a sus hijos a través de la astrología y sus signos, etc. Pero bueno, lo que van a seguir comentando. El carácter. Sí, las dejo solas. No, 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 es que yo lo quiero disfrutar desde allá. Entonces, platiquen lo que quieran. Ahí va a Maru, la hija de Rómulo Lozano. Vas a preguntarle realmente lo que... Vas a preguntarle la verdad. Sí, vamos. Mira, en este caso, por ejemplo, yo pienso... Voy a sentirme un poco ahora sí televidente. Sí, déjeme servirme, para que estén a gusto. No le vayas a cambiar, ¿eh? No. No te vayas a ir a otro estudio, por favor. Nena, yo una de las cosas que sí, que es... Vuelvo a insistir, cada uno de nuestros hijos nos vive de una manera diferente. Ahora, aquí hay cuatro mujeres, cuatro muy fuertes, nena. Muy fuertes. A lo mejor porque todos hemos tenido que sacar... Somos fuertes. A lo mejor somos verdaderamente insoportables como madres. Eso no es fácil para los hijos, tampoco. No somos las madres sufridas que nos quedamos, nos llegan, nos pegan tres gritos. Tampoco yo creo que sea fácil eso para los hijos. Porque a lo mejor al hijo no le gusta que a su mamá le griten. A lo mejor. Y eso también le hiere. O a la hija, ¿no? Mira, no sé, no sé lo que piensen ustedes. Yo no, no permito ni como madre ni como maestra que a un niño se le ponga la mano encima. Ah, no. Para nada. Yo tengo bien controlada la escuela de que niño, maestras, por favor, el niño que sepan que es golpeado, por favor, inmediatamente, díganmelo. Yo tomaré cartas en el asunto e ir hasta el gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque siempre he dicho, ¿verdad? Yo lo leí en una obra, yo lo dije en una obra, lo dijo Esopo en una obra. Es humillante para el espíritu tener el cuerpo castigado. Y eso a mí se me quedó en la zorra y las uvas, se decía eso, madre. Claro, claro, claro. Entonces, sí es cierto, es humillante para el espíritu. Entonces, yo no. Yo, entonces, jamás le he puesto una mano. Hay que razonar. Jamás le he puesto una mano. Hay que razonar. Con, sí, cuando se acaba el razonamiento, es cuando surge la parte visceral, que ya no puedes con palabras explicar o imponer a lo mejor tú. Yo creo muchísimo más en la falta de un gusto a un niño. O sea, no como castigo, sino sencillamente para que sepa lo que es el sufrimiento. Más sufre un niño con, si le das un golpe a un niño, el niño no te lo va a perdonar jamás. Pero si le dices al niño, ah, bueno, tú querías ir al cine, tú querías ponerte este suete, tú querías este pastel, tú querías, pues fíjate que no lo vas a tener. Vaya, cosas que tú sabes que el niño, no, eso sí, eso sí, uh, ya lo creo. Lo más terrible es que no puede haber reglas ni recetas. Es como en la escuela, quítale el descanso al niño. Quítale el descanso al niño, a ver qué pasa. Perdón, yo les quiero preguntar. De verdad, quítales el gusto del juego, del recreo, quítales el recreo. Los niños les quitas el juego, les quitas la televisión, les quitas todas esas cosas que tienen. Con eso tienen. Nena, ¿tú cómo fuiste como hija? Porque yo, perdón, les voy a preguntar porque yo me acuerdo que, yo oigo que escucho a Carmen y me habla tan bonito. Yo le puedo contar de mi relación porque también se nos olvida. Le digo yo, por eso no he pasado, estoy en los dos, en los dos puentes. En el borderline. En los dos, yo me acuerdo muy bien y sigo siendo una hija. Y a veces mi mamá me saca el tapón, aquí Carmen ha sido. Bueno, la cosa más maravillosa es que la mayoría de ustedes, o a lo mejor todas, tienen su mamá viva. ¿Y yo no? No. Bueno, yo ya no tengo a mi mamá conmigo, por lógica. No, imposible, ya soy abuela. Pero lo que sí tengo es, veo a mi hija, cómo ha llevado su vida. Y pues, no, no puedo decir de ninguna manera que ninguna mujer es perfecta. No, yo no puedo decir que ninguna madre es perfecta. Hay cosas hoy en día de alteraciones, sobre todo en las grandes capitales, en las grandes ciudades. El sistema nervioso, por ejemplo, que es muy cruel. Es el 80% de la gente en México, por ejemplo, en el Distrito Federal está con una neurosis, unas menos, otras un poquito más, un poquito más, acelerar según. Pero eso no es culpa de uno, ni es culpa de que sea una mala madre. Cuando hay una, estoy hablando en casos ya de capitales como Monterrey también, yo me puse a pensar, ahora que estuve yo yéndolas hablar a ustedes, en que eso también hace que la mujer se altere. Porque, aparte de todo, la mujer tiene un sistema orgánico muy complejo. Entonces, no siempre ha estado el mismo humor. Eso lo comprendemos todos. Eso es una cosa científica. Hay días en que la mujer está, pero terriblemente mal. Que debemos de contar. Y aparte, métele a la cosa de que estamos atravesando desde hace muchísimos años, crisis y otra crisis, y va a peor la crisis, y va a peor la crisis, económicamente hablando. ¿Qué es eso repercute? Y todo eso repercute en el carácter y en la agresión, y en que lleva uno a la casa y, ni modo, esa es la vida. Esa es la vida, como digo yo en la obra. Esa es la vida. No se puede cambiar. No, no, somos una panacea. Pero, dejémonos de utopías. Vamos a seguir teniendo este carácter y vamos a seguir teniendo a nuestros hijos y vamos a seguir teniendo problemas con nuestros muchachos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es no culparnos, ni culpar. Porque... Palabra ideal. Palabra ideal. Palabra importante. La culpa no es de nadie. La culpa no es de nadie. Siempre buscamos a quién echarle. O sentirnos culpables. O sentirnos culpables. Y eso no debe de ser. No debe de ser ya. A estas alturas de la civilización, la palabra culpa debía desaparecer. Nadie tiene la culpa. ¿Por qué? Porque son las cosas en la vida en sí misma. Son cambios que van. Son las causalidades. Yo sé que hablabas de crisis. Yo siempre recuerdo un libro que leí de la crisis de la edad adulta, que a veces llega en ese momento en que las hijas o los hijos tienen la crisis de la adolescencia. Y entonces, imagínate esas dos crisis juntadas. Lo que sucede, cuando tú estás, pues apenas aprendiendo todavía cosas, porque yo creo que no acabas de aprender nunca y quieres enseñarle, quieres decirle a tus hijos cómo, yo creo que no tenemos derecho a eso. Solo cuando son muy chiquitos. Llega un momento en que nosotros quisiéramos seguir diciéndoles cómo a los hijos y eso los hace revelar. Y ahora, fíjate, cuando se tienen varios hijos, no todos pasan por esa crisis. Se han tenido una crisis, ¿verdad? Pero no todos la manifiestan de la misma manera, de la misma forma, ¿verdad? Si tú ves a un hijo, el ser humano, ¿verdad? Se va realizando, se va realizando. Y hay quien llega, lleva muy bien su realización, hay quien no. Por eso digo, tampoco a los hijos se les puede regañar de la misma manera. Yo he oído a mucha gente que todos son iguales, ya todos. Y si le pego a uno, le pego al otro. Y si no va uno, no va el otro. Bueno, ¿por qué no va a ir el otro? Si el otro lo merece, merece ir. Igual. Merece ir. Yo se lo dije, yo le compré el coche una vez a un hijo y entonces le dije, nada más, si yo sé, yo ando en la calle y yo te sigo, no sabes ni por dónde te voy a salir. Si yo veo que tú le subes la velocidad o que alguien me dijo que te... Mañana no tienes el coche, tan fácil como es. Sí, eso es lo verdad. No, no lo creyó. No, no, no. Apareció el coche, vendiéndose. ¿Por qué? Entonces al otro no. Al otro no le pude hacer lo mismo. Entonces tú te quedas sin coche porque tú no obedeces, no sabes que tienes que respetar la vida de los demás. Y luego te dice, ¿por qué mi hermano sí y yo no? Exactamente, porque tu hermano, tu hermano, manita. Sí, es consciente. Es consciente. Mira, yo quisiera volver un poco a la obra e invitar un poco de verdad a la gente para que la vea. Aparte de que uno pasa un rato divertido y que encuentra uno muchísimas cosas. Yo la vi cuando la estrenaron, recién había muerto mi mamá y me ayudó muchísimo a entender muchas cosas. Usé ese proceso de duelo para crecer en vez de para quedarme en el azote de, mamá, ¿por qué no arreglamos cosas antes de que te fueras? Que era lo que me hubiera gustado, poder decir muchas cosas que nunca le pude decir. Entonces siento que esta obra, primero verla en ese momento y ahora verla que está de verdad mucho más bordada. Y fui a verla con mi hija, precisamente con la que más conflicto puedo tener. ¿Por qué? Porque es la que más se parece a mí, porque tenemos el mismo carácter, porque somos las dos muy viscerales, muy impetuosas. Y entonces teníamos, y lo voy a decir públicamente, teníamos tres días de no hablarnos. Por una tontería, porque siempre los problemas madre e hija pueden empezar, o marido y mujer, cuando te das cuenta que estás peleando, dices, bueno, ¿por qué empezamos a pelear, verdad? Por tonterías. Bueno, sí lo quiero contar porque creo que esto puede servirle también a mucha gente que nos está, que nos esté viendo y escuchando esta mañana. Bueno, es muy bonito nosotros que tenemos una imagen, entre comillas, ¿verdad? Porque la gente nos conoce, que pudiéramos decir, ay no, nosotros somos todos tan felices, nosotros no tenemos... Hoy mi hija y yo, bueno, todo maravilloso. A veces sí, pero a veces amanecemos agarrándonos de los pelos, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión que fuimos, que nos invitaste a la develación de la placa, fuimos Maru y yo, después de tres días de un conflicto, tonto, pero un conflicto, que nos hace ver que pudiéramos mejorar nuestra comunicación. Entonces, analizamos la obra, después de la obra nos fuimos a cenar, estuvimos hablando y llegamos a una hermosa conclusión a través del trabajo de ustedes, que eso era lo que yo quería decirles y agradecerles, que así como a mí, que lo puedo ver desde el punto de vista de actriz o de madre o de hija, me sirve, le puede servir a muchísima gente. Sí. No llores. Sabe qué cosa. No llores. El hecho de que tenemos muchas cosas en común, más cosas positivas que negativas, que podemos aprender cada vez más a mejorar nuestra relación, porque hay una base. Sí tenemos buena comunicación. A veces el ver mis defectos reflejados en ella me hace que yo explote. ¿Por qué? Porque yo no quisiera que ella tuviera el defecto que yo estoy reconociendo en mí y lo estoy viendo en ella y viceversa. Pero nos amamos, ¿sí? Eso es lo más importante. Y podemos seguir aprendiendo. Y eso quería decírselo directamente a Maru, mi hija, que está aquí. ¿Sabe? Una de las cosas, hija, es que por eso yo les dije, porque yo soy la única que aquí, yo tengo mamá, son unos agarrones con mi santa madre, porque nos parecemos otra vez también muchísimo. En muchas, pues, muchísimo, ¿no? De pronto digo, ya di un brigidazo, ¿verdad? Dije una frase idéntica, mi mamá, no puedo creerlo. Y cuando le hablas en la obra, yo te he oído tonos que empleas cuando hablas con el brigidazo. Sí, con mamá. Ah, por supuesto. Exacto. Cuando le regaño, sobre todo, sobre todo le regaño, porque dice mamá. Ay, mamá, ya. Sí, sí, cuando ya me pongo impaciente, porque dice mamá, ah, antes yo regañaba a mis hijos y ahora ellos me regañan a mí. Eso es lo que te dijeron en el periódico, sí, sí queremos, yo también yo te lo pido, el final que queremos entender todo lo que le dices a tu mamá. No le digo nada. No le dices nada, pues entonces no le dices nada. Yo sí, yo, yo, a mí sí me interesaba mucho. Al final, que es cuando ya, ya viene el final tan hermoso que no se puede decir, ¿verdad? Pero que es una, que te llega y hace que, ¿verdad? Que tiembles ahí, tanto como madre, como hija, como, entonces, este, sí, sí, que no se, que no se pierda nada. Digo, no sé, no sé, es muy importante eso, ¿verdad? Creo que las historias además se repiten, ¿no? Que nos van a mandar, que nos van a mandar un cabecito. Ya no haga llorar a su hija tras bambalinas. En un momento regresamos con Foro, el tema es relaciones madre-hija. Foro, el tema es relaciones madre-hija. Es una, es una cosa que se ha usado ya cotidianamente, pero es un error, claro. Pero mal usado. Mal usado, perdón, pero, perdón, por lo haber utilizado. Aquí la señora Chávez dice, es cierto el dicho que dice, echando a perderse aprende. Por eso Dios hizo primero al hombre y después a la mujer y le quedó mejor. Muchas gracias, señora Chávez. El señor Julio Soto dice, la madre es algo tan bello que ni nuestro propio Dios se pudo abstener de tener una... Ah, qué bonito, sí, muy bonito. Aquí hay un anónimo que dice, Dios hizo primero al hombre y luego a la mujer, como quien dice, echando a perderse aprende. Tenía que mejorar. Y el verdadero nombre de la nena Delgado es María Trinidad Delgado. María Trinidad Delgado. Sí, muy bonito. Felicito al licenciado Marcos y a sus invitadas. Bueno, pues, muchas gracias. Yo trabajo y tengo una niña de siete años, pero desde los cinco años la dejo sola. Cuando no hay clases tengo que valerme únicamente del teléfono para cuidarla. Ah, se lo quería decir. Ay, señora. Ay, qué linda, señora. Sí, pues mire, vea usted la obra para que vea que no pasa nada. Déjela usted con una buena persona, con una buena vecina, con una gente, pero no se sienta usted culpable de eso. Cuide de que su hija esté en buena compañía, eso sí. No la deje usted completamente sola, porque la niña tiene cinco años. Entonces déjela usted en una estancia, déjela usted, se lo digo porque yo tengo una estancia, bueno, yo no, la ANDA tiene una estancia infantil en México de la cual presido. Y lo mismo aquí nos, aunque ella diga lo contrario, yo digo que ella preside el Rosa Mexicano aquí en Monterrey. Gracias, Carmen. Pues sí, porque es cierto, y pues si hay aquí, y debe de haber, porque en Monterrey debe tener muchas estancias, muchas guarderías, si usted tiene que trabajar, pague usted su estancia, pero tenga a su niña en un lugar en donde sí la cuiden. Lo que acabas de decir es bien importante, Carmen, porque yo conozco amigas que tienen que trabajar y llevan a sus niños a una estancia, pero no se pueden abstraer de la culpa. Eso, ahí viene otra vez. ¿Por qué? Porque su mamá estuvo siempre en la casa y no trabajaba. Entonces las mujeres que trabajamos, nos cuesta mucho trabajo quitarnos esa culpa, ese sentimiento de, este, es que si yo estuviera todo el tiempo con mis hijos no pasaría esto. O qué habré hecho yo, Dios mío, para que mis hijos me salgan respondones. Y no necesariamente tienes que hacer algo tú. Hay cosas que son circunstanciales, genéticas, de ambiente. Hasta de signos. Hasta de signos. Ay, yo tuve unos padres, pero lo máximo, y miren, que olé. ¿Verdad? Eso no quiere decir. Oye, y además, quizá lo que tú comentabas hace un momento, de que fueron muchos, muchos hijos, pues a todos les tocó un poquito de papá y mamá, ¿verdad? Claro que exactamente, sí. Los que más se preocupan que tienen uno o dos y quieren volcarse, pues no sabemos. Realmente nosotros no estamos aquí como especialistas de ningún tema, ni discutiendo. Una de las cosas, aquí con María Eugenia, precisamente una, dice que... Alias Hermana Lela. Aquí la Hermana Lela. Es que ella, por ejemplo, todos quisiéramos ser supermadres. Quisiéramos, no sé, siempre queremos ser super, ¿verdad? Sí. Super esto, siempre somos mujeres. Yo creo que las cuatro que estamos acá, entonces un día, es que no me puedo ir, es que... No, yo no. Yo llamo por teléfono. Susana regañada que me dio. Yo no. Supermadres, sí, sí. Un día el de tú es media madre. Yo vivo con toda la naturalidad del mundo. Uno quisiera ser lo mejor de sí. No, yo creo que yo, de verdad, Nina, a nosotras... Es que el día que quise ser así lo máximo, ay, me salió tan mal. Entonces, a cómo va llegando, las necesidades que van surgiendo, nada más. Eso sí, yo lo que sí digo y lo sostengo, al hijo no hay que ocultarle nada, porque llega una edad en que se da cuenta de la realidad y de la verdad. Mi mamá me dijo mentiras. Y entonces, sí, mi padre me mintió, mi madre me mintió. No viví una vida falsa. Mi madre siempre me mintió. Yo siempre, yo lo aconsejo mucho, no tratar de vivir una vida falsa. Lo que es, te equivocaste, lo hiciste mal, pues que los muchachos lo entiendan, ¿verdad? Que lo hiciste mal. Que no vean que estás viviendo una vida falsa. Ni tú eres feliz. Y sabes, ¿por qué no eres feliz? Porque sabes que en determinado momento el hijo va a llegar a una edad en que va a descubrir la verdad y ahí es. Yo los golpes más fuertes que he conocido entre compañeros de trabajo, actores, padres de familia en la escuela, digo, hay casos, imagínense, 34 años como maestra que no habré visto tanto a nivel primaria y secundaria. Y ahí surge todo, señora, pero usted, ¿por qué no le dijo? Pues no, que por eso, el tabú, esas cosas. No, 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 nada. Bueno, eso es muy importante. Y ellos te lo van a aceptar, lo van a entender. ¿Sabes qué va pasando hablando de la relación madre-hija? Yo veo, por ejemplo, con nuestros hijos, con mi hija, que según ellos van llegando a esas propias etapas de uno, entonces van siendo más comprensivos con uno. También van entendiendo, entonces le digo, ya, de ahora sí. Pero vamos entendiendo. Deja que tenga tu hija una hija, o un hijo. Oye, pero ¿sabes? Bastante bien lo hizo aquella pobre mujer, ¿verdad? Eso es una cadena. Mira, yo le contaba a Maru que mi abuela tuvo, la madre de mi madre, tuvo seis hijos. Y con la que tenía más conflicto, porque era la que más se parecía, era con mi mamá. Y entonces le echó la maldición gitana, le dijo, tendrás una hija que te hará las mismas cosas que a mí. Y entonces mi mamá me tuvo a mí, y ya la tuve, y entonces ahora a ella le tocará seguir con esta cadena, ¿no? De que eso nos ayuda, porque de verdad yo creo que todo sirve para aprender, para seguir creciendo como seres humanos. Y cada hijo te da ciertas satisfacciones. Ahora, tú hablamos de la verdad. Tú tienes tu verdad, tú tienes tu verdad, y tus hijos tienen su verdad. Ah, eso es cierto. Sí, también es cierto. Ahora, en cuanto a la cuestión de la vida, de la vida de una mujer, hay veces que nosotros pensamos que le estamos dando todo, todo nuestro ser a nuestros hijos y hacemos tal vez mal. A mí me ocurrió, porque yo quedé, pues estuve sola, me enviudé muy joven, y pues mi hija pasó el tiempo, y cuando tenía unos 10, 11 años, yo tuve un señor, un enamorado, y yo me quería casar con él, y eran unas rabietas de mi hija, y era tal el odio que le tenía a mi hija, celoso, yo no sé qué. Lo mismo que sucedió en la obra, y yo también, por eso, eso me llega, eso me llega, me pongo el saco. Entonces, ahora me dice, mi hija, ¿y tú para qué me hiciste caso? Mamá, pero qué tonta pudiste, te hubieras casado, ¿y qué hay de la relación entre padre y madre hacia los hijos? O sea, vamos a fingir que nos queremos, vamos a fingir que nos entendemos, para no divorciarnos y que los hijos crean, y nos estamos llevando muy bien. Te puedo contar una cosa de Tatiana, o sea, no es honesto, no es honesto, porque son dos seres que están dejando de vivir sus propias vidas, y los niños los sienten. ¿Tú crees que los engañas? No, para qué tanta mentira. Bueno, tú quieres contar de Tatiana, yo te cuento ahora algo, no sé si vamos a tener tiempo, pero que me parece importante. Yo, por ejemplo, nunca vi a mis padres pelear, y quise hacer lo mismo en mi matrimonio, pues no, quise hacer todo lo contrario, y entonces yo decía, si yo con Rómulo tengo un problema, lo discuto, lo agrego, y además yo soy muy enojona, si de veras el pobre hombre se va a ir al cielo de aguantarme. No, yo soy... Y él, ay, ya va a empezar. Bueno, en Navidad le regalé unos tapones para los oídos, para que cuando yo empezara con mis necedades, él se los pusiera, y ya, o sea, reconozco la paciencia que me ha tenido. Pero cuando mis hijas eran pequeñas, sobre todo Luzma, la mayor, que es más sensible, no más sensible, sino como más asustada, la veo menos fuerte que... Son distintas totalmente. Entonces, nos oía discutir por algo y empezaba a llorar. Estás enojada con mi papito, ya no lo quieres. Y yo le dije, mira, tú te peleas con tu hermana, y no la dejas de querer, ¿verdad? Tienes que aprender que yo voy a seguir peleando con tu papá todos los días, o cada tercer día, o cada semana, o cuando surjan los conflictos, pero que lo más importante es que no lo dejo de querer, porque el día que lo deje de amar, ese día se acaba todo y ya me voy, ¿no? Ya me voy, sí. Y si estoy, o le digo, ¿sabes qué? Hasta aquí. Entonces, mientras yo siga discutiendo, no, que tú, que... Y el otro, ay, sí, hombre, es porque todavía hay amor y hay ganas de seguir mejorando la relación, ¿no? Esos son otros detalles para Luzma, ¿verdad? A las mujeres que vivimos solas. Sí. Aquí hay una felicitación para nosotras, Susana. Para Susana y para Carmen. Ay, se sienten mucho. Las dos. No, nena, te voy a contar. Tía, tía, háblanos, ¿no? Mamá, no, tú. Háblame, hijo. Sí, hija, por favor. ¿Qué pasó? ¿No le dejaste el teléfono ahora? No, se me olvidó, ¿no? A lo mejor está viendo otro canal. Yo voy a comentar, hacer para los mamás que tienen hijos que de pronto digan la culpa, siempre la famosa culpa con la que cargamos. Yo me acuerdo de la Tatiana cuando nos íbamos a separar. Sí. Papito y, no, chido, no se vayan a divorciar ustedes, por favor. No, 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 hija, no. Bueno, en total, sí nos separamos. Pasan los años y, claro, nos separamos. Somos muy buenos amigos y nos queremos muchísimo. Mejor que antes. Sí, mejor que antes. De verdad. Siempre digo, ah, no saben, oiga, divorciarse porque no saben qué bonita se va a llevar después con su marido. Y entonces, Tatiana, 20 años después me dice, oye, mamita, ¿cómo fue que te casaste con papito? Son ustedes tan distintos. Me he reído tanto. Le digo, bueno, hija, ya ves tú. Porque es muy buen hombre, pero somos distintos. Bueno, esto no quiere decir... ¿Y quién quiere decir que teníamos que ser iguales para... Exacto. Bueno, nada, entonces, nosotros, bueno, mejor nos separamos. Por eso mantenemos tan bonita relación y los hijos, todos juntos, a veces hasta salimos todos de vacaciones juntos, pero no era para estar juntos. Es decir, casados, no, no nos íbamos a hacer muy felices. Y tampoco íbamos a hacer felices a la gente a nuestro alrededor. Eso, hacer felices a la gente. Uno que se dice, Tatiana, que a los 7 lloraba porque no vayas a dejar a mi papito, a los 20 pregunta, oye, ¿cómo fue que te casaste con papito? Así es, los niños van entendiendo. ¿Y qué me dices de las mamás que a veces creemos que la felicidad de nuestros hijos está realmente en nuestras manos? Que nosotros los vamos a hacer felices. No. ¿Pero de dónde? Cada uno tiene que labrar, buscar, trabajar para su propia felicidad. Nada de lo que yo haga. Lela. ¿Verdad? Lela, todo quiere solucionar. Pues sí, es que somos la súper, por eso la hermana Lela y yo nos entendemos. Porque caemos en eso. Oye, si nos vamos a hacer la felicidad de todo el mundo. ¿No es cierto? Sí. Y nos decimos, cada persona es un ser humano. Cada persona es un ser humano. Las mujeres que estamos solas, que tenemos que manejar la familia, nosotros solas, que los hijos todavía están muy, muy chicos. Yo creo que, como se dice vulgarmente, vas haciendo callo, ¿no? Entonces, como eres el mundo que los rodea y contigo son las broncas y, oye, pues no repartes. Aquí las mamás solas tenemos que llevar toda la, toda la, no la carga, sino la plata. Creemos que somos las proveedoras de todo. Queremos proveer la felicidad, la comida, el pecho, la educación. Queremos tratar. Me dicen, me dicen, bueno, mamá, ¿qué tú no piensas casarte? Mira, hijito, el día que yo lo decida, ni les voy a andar pidiendo permiso. Nada más les aviso. Si paso a informar. Y si no lo hago, es porque, pues, no sentí la necesidad. Ahora sí pienso que todos se van a ir. Claro. ¿Verdad? Todos se van a ir. Sí, porque a la larga nos quedamos solos. Acuérdate que nacimos solos, vivimos solos y morimos solos. Y yo siempre he pensado que por eso hay que llevar una buena relación con la familia. Yo creo que con quien mejor relación tenemos que llevar en este mundo es con uno mismo. Sí. Hubo alguien que parece que fue muy inteligente, o sea, la inteligencia viva, que dijo, ama a tu propio, como a ti mismo. Como admitir. Entonces, uno tiene que acostumbrarse a caerse uno bien. Qué difícil, además, ¿no? Sí, pero hay cuando te caes bien. No, ya cuando te gusta. Tienes un sentido hermónico. Pero ¿cuánto pasa para que descubras? Oye, es que yo me quiero hasta. Pues sí, pero ahora, miro mucho. Pero dime, ¿te quisiste siempre en tu adolescencia? ¿Te gustabas? ¿No querías? No, no. ¿Sí? ¿Desde chica? Oye, nena mucho. ¿De veras? ¿Desde la adolescencia te querías? No, desde, 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 desde. ¿De la adolescencia? Sí. Bueno, en la adolescencia adolescente. Era lo máximo, yo, nadie, nadie lo sabía. Yo sí lo sabía. Yo creo que, nena, que en la adolescencia nadie nos queremos. Sí, no lo sabía. Ay, pero a poco, a poco cuando estrenábamos calcetas en la secundaria no te sentías lo máximo cuando ibas a correr el camión. Mira, pues que no había espejos en aquella época, digo. Yo siempre creo que no había. Yo a veces me sentía, me sentía, me sentía, me sentía con más piernas. Hay una llamada, hay una llamada, hay una llamada. Yo sí me sentía muy bonita. Bueno, a ver, ¿quién es? ¿Quién habla? ¿Sí, quién es? ¿Quién es? Bueno. ¿Quién habla? Sí, bueno. Primero que todo quiero felicitarlas. Es un, ¿qué será? ¿Qué yo les puedo decir? Tiene un honor para todos nosotros estarlas viendo, juntar cuatro personas tan importantes y que estén tratando temas tan buenos para todos, ¿verdad? Como es el de los hijos y de los padres. Todos somos. Claro que sí. Les comentaba que mi mamá y yo estamos tan bien identificadas que hablamos igual. Nos confunden por teléfono. Tenemos el mismo gusto en la ropa. Bueno, hemos estado, estamos, que podríamos escenificar la obra y nosotros también. ¡Ah, que no haya conflicto por eso, ¿no? Bueno, ya, llegaron hasta noche. Las representaciones. ¿Cuál es su nombre, perdón? Soy la señora Rodríguez. La señora Rodríguez y... ¿De qué parte de la ciudad? De San Pedro de San García. Muy bien. Ah, pues sí. Pues muchas gracias. Gracias por habernos. Espero que ya haya visto la obra y está en el Auditorio San Pedro. Sí, dice que la vio y que la obra la van a hacer ellos ahora. Esta noche ya lo voy a traer. Muchas gracias por su llamada. ¿Podemos? Que entró otra. Sí. Que vaya otra llamada. Sí, mucha llamada. Me encanta a mí la llamada. A ver, a mí también me gusta mucho. ¿Quién es? Bueno. ¿Aló, aló? Bueno, bueno, bueno. ¿Quién es? No, que te bajes la suda. Que me la bajo, que me la suba. No te entiendo. ¿Cómo que te la bajes? Dice tu hija, bájate, cápate el pez. Ella entendió que se la subiera. Yo hubiera entendido que me la bajaba. Ah, yo también. Después de las piernas. Pues no dices que las calcetas te quedan. Yo sé estar hablando o no estar hablando por teléfono. A ver, ¿qué pasó? ¿No hay llamada? Sí. Ah, bueno, que vamos a seguir. Pero qué bonito eso que... ¿Ves? Pero, perdón. ¿Ves cómo dice? La nena dice que ella se sentía. Yo creo que a uno le pasa, como somos actrices, que nos ponemos en el lugar de todos. Yo, cuando era chica, era muy insegura. Y entonces, aunque tenía la muy buena pierna y la he tenido toda la vida, fíjate que hasta el día de hoy me las sigo tapando. Sé que las tengo. Entonces, no hace falta. Pero yo... Mira, mira, mira. Mira, se está haciendo propaganda. Fíjate que... A ver, a ver. Yo en secundaria, yo en secundaria, yo le platicaba a mis compañeros que yo conocía a todos los artistas en México. Yo tenía una hermana en México. Entonces, se creyeron que yo platicaba con Pedro Infante. Que yo iba del brazo así, en un desfile con cantinflas. Yo vivía, yo vivía esos momentos de estar cerca de los artistas. ¿Quién me iba a decir que sí iba a estar un bebé? Sí, entonces me realizaba en esa forma. Entonces, yo veía una película, la Blanquestela Pavón. Yo me sentía Blanquestela Pavón y quería peinarme cosas. Es más, me peinaba como ella, así muy sencillita. Y yo me sentía Blanquestela Pavón que iba caminando. Yo me sentía... Blanquestela, qué cosa tan... Entonces, yo me sentía la protagonista. Nunca me sentí fea. Yo me sentía muy bonita. Sí, sí. Yo siempre me sentía que por este pasado, ¿verdad? Maralela, nosotros... Véanos bien, por favor. Somos las hermanas de Cenicienta. Siempre éramos las feas. No, no, yo siempre... La verdad. Yo siempre me sentía, yo me sentía. Pero también yo creo que tiene que ver con la educación de nuestros padres. A mí tampoco me dijeron nunca que era bonita. Mi papá siempre me decía, pero si tú no tienes nadie. Es que no echaban mentiras. No, pero lo más curioso es que nadie se cree en lo que le dicen. Nos decían la verdad. A mí de niña me dijeron, de mi mamá, de toda mi familia. Usted era muñeca. Y nunca me lo creí. Usted era muñeca. Y tenía... Gracias. Pero yo tenía un complejo espantoso de ser feita. Fíjate qué cosa. No me creía que yo era... Yo creo que eso de la belleza y la fealdad y el amor... Se están burlando de mí. No creo que haya un ser humano que no sienta que le faltó, por mucho que le hayan dado. Siempre sentimos que nos faltó que nos dieron. Así somos. Como que necesitábamos más. Uno sabe perfectamente. Pero es como te sientas así por dentro. Por dentro. Sí. Caminas y caminas con mucha seguridad. Bueno. Fíjate que uno trata eso de ser conocido. A ver, creo que va a haber otra llamada. A ver. Oh, my God. Bueno. 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 Nada. No. Ah, ah, ah. Bueno. Bueno. Sí. ¿Quién te oye? Sí. Perfecto. No nos habla. ¿Quién habla? ¿Halo? Sí. Ya se fue. Se cortó. Bueno. Sí. Al coro de cuatro. Bueno. Bueno. ¿Sí me escucha? Sí. Lo oímos perfectamente. Sí, sí oímos. Sí oímos. Bueno, mire. Hablaba simplemente para hacer un comentario. A ver. Mire, yo, o sea, es de mi vida personal. A la edad de 16 años, yo perdí mi virginidad. En ese momento, yo no sabía lo importante que era llegar al matrimonio siendo virgen. Mi problema fue que yo me lo guardé y ni a mis padres en nadie se lo comenté y yo me sentía desesperadamente porque, pues, cuando yo me enteré, o sea, lo importante que era, y yo ya no era, y pues los muchachos con los que yo andaba, pues, no me atrevía a decirles que, pues, que yo no era digna. De, pues, llegar a la iglesia vestida de blanco, vaya. Entonces, pues, yo tomé la vida a la ligera, no me importaba nada, este, no sé, me daba igual estar viviendo un día sí, un día no, o sea, para mí ya no, 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 no me importaba realmente lo que pasara día tras día. Conocí a un muchacho que actualmente es mi marido y, este, y, pues, entre paréntesis puedo decir que soy feliz porque me aceptó, pues, con mi vida pasada. Pero no he logrado superar. Yo a veces me pregunto por qué mis padres o mi madre nunca me supo explicar lo que era, o sea, lo tan importante que era cuidarse, llegar a ser virgen. Porque, este, yo realmente yo no sabía, ya ves que uno va, va madurando y va sabiendo cosas, o sea, va enterando simplemente porque la, una amiga tuya te comentó este pelotón. Y, este, y, pues, me casé y tengo actualmente un niño de un año y mi temor es ser madre de una hija y que tenga, pues, que pase por mi problema, que yo pase esa. O sea, realmente no sé, este, qué reacción tendría, porque ya que yo me guardé todo eso que, que pasé en mi vida, mis padres actualmente nunca supieron y no creo que nunca sepan. Y, este, y fue una cruz que yo cargué. Ay, Dios mío. Bueno, yo les he dado toda la gracia. Muchas gracias. Y, además, eso que acabas de hacer te libera, ¿verdad? Te sientes así como muy bien contigo misma de haberlo dicho, de haberlo expresado. Gracias por ti. Es un paso maravilloso que acabas de dar. Ahora, yo no sé lo que piensen ellas, pero lo que yo pienso, y mira que soy la más vieja y bastante más vieja que los que están aquí conmigo, lo que sí creo es que en lo absoluto fuiste culpable de nada. Y tu madre, pues, creo que fue una mujer. Hizo lo que pudo, lo que sabía. Sí, lo que sabía. Pero, mira, la gente le da, sí, efectivamente, estamos en una sociedad, la sociedad hay veces que no admite determinadas cosas, pero ya no, ya la vida ha evolucionado mucho, no sé cómo explicarte sin que sea mal interpretado lo que voy a decir, porque pues sé que estoy en Monterrey y sé lo que Monterrey es y la gente tan culta y tan cuidadosa de su alma, de sus costumbres, y así debe de ser, pero que no te afecte, que no sea esto una atadura para el resto de tu vida, hija. Ya pasó, ya es una cosa que pasó y tu marido te lo aceptó y tú no tienes por qué sentir de ninguna manera una culpa. Y además de eso piensa que tener una hija va a ser para ti el deleite más grande. Has dado este paso, lo has dicho, lo aceptas, no tienes por qué dejar de darte el gusto de tener una hija a quien querer amar. Y mira, la vida ha cambiado mucho, todavía Monterrey y todos nuestros países de América Latina, gracias a Dios, conservamos nuestras tradiciones, pero que no afecte al cerebro, que no afecte a tu propio ser, que no haya una química mala dentro de ti, mi hija. Piensa que Dios perdonó a la pecadora, que fue Magdalena, perdonó a la, inclusive tuvo la bondad infinita para demostrarnos, perdonó a la que había sido peor, porque era una mujer adúltera. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Aquel que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿En dónde está entonces tu cristiandad, corazón? ¿En dónde está tu verdad? Si tú te sientes culpable por algo tan pequeño en comparación a una adultera, en comparación a una pecadora, tú no has sido eso. Piensa en lo que te ama Jesús y piensa en liberarte absolutamente de todo lo que puedas sentir de mal dentro de ti misma. Piensa que si Jesús perdonó y está por encima de cualquier ser humano, piensa que tú eres una persona completamente libre ya de ese castigo, que tú solita te has impuesto. Quítatelo, quítatelo, ya quítatelo. Es un autocastigo. Además, no podemos en estos momentos creer que todo el valor de una mujer reside en la virginidad, nada más. No, si sea para la felicidad. Imagínate que sea para la felicidad. Ya no salíamos a la calle. No, no salíamos a la calle. No, no. Cerraradas en la calle. En un momento regresamos con la relación madre-hija. Continuamos en foro con el tema de la relación madre-hija y las actrices Nena Delgado, Carmen Montejo, Susana Alexander y María Eugenia Llamas. Una cosita en referencia a la llamada que tuvimos maravillosa. De verdad, una vez más, gracias por su confianza. Gracias por la confianza en sí misma de poder hablar. No, gracias por la confianza de verdad que nos le tuvo a toda la gente. Y es un llamado para todas las madres. Exacto. Para todo, porque seguramente como usted dio usted... Hay muchos casos. Hay muchos casos. Gracias por haber hablado por la demás gente que tiene este mismo conflicto adentro. Pero yo lo único que yo cerraría eso es que ojalá cuando usted tenga una hija, usted le dé la confianza a su hija para que ella... Si pasa esto, esta historia, porque a todos, a tanta gente le pasa. Esto pasa. Pasa mucho. No es ni bueno ni malo. Pasa. Y entonces que su hija pueda llegar a decirle, ¿qué crees, mamá? Yo ayer tuve una historia de amor hermosa porque seguramente el día en que usted hizo el amor, cuando tenía usted 16 años, pues ese día usted amaba a ese muchacho porque nosotras las mujeres siempre amamos. Y seguramente ese primer amor para entregar no es tan fácil, no va uno, lo hace... Así es que ojalá que usted le dé la confianza a su hija, tanto su padre como su madre, tanto su marido como usted, a sus hijos, para que todo lo que le suceda, ustedes sean sus mejores amigos y su mejor apoyo. Eso es lo más que me importa. Parece que hay otra llamada. A ver. Bueno. 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 ¿Sí me escucha? Sí. Ay, muy bien. Bueno, buenos días. Buenos días. Muchas felicidades. Gracias. Y quería expresar mi opinión y mi agradecimiento a mi madre, porque a pesar de yo ser hija adoptiva, nos hemos llevado muy bien. Y le agradezco yo a mi madre que me haya confesado la verdad, porque fue una demostración de respeto hacia mi persona. Ah, qué bonito. Y pues le agradezco mucho a mi mamá, ahorita me está escuchando. Muchas gracias, mamá. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué ternura. Qué ternura. Qué madre no es solamente quien tiene un hijo, sino que la señora la felicito a usted muchísimo, porque mire qué ser humano tan grande ha dado a usted, pues usted la dio. Si no la tuvo usted, pero usted la hizo, usted la formó. Así que, felicitaciones a las dos. A las dos. Una por ser tan maravillosa, la otra por comprenderlo así. Ay, yo estoy chinita. Sí. Qué belleza. Qué belleza. Bueno, están pasando, Gilberto, cosas de verdad maravillosas en este programa. Creo que nosotras mismas aprendemos de lo que estamos haciendo, de lo que estamos escuchando. Que nos dio una oportunidad muy linda, Gilberto, de hablar de esto, que a veces, y estamos viendo también la necesidad del público de compartirlo, ¿verdad? Sabes una cosa que tenemos los actores, es una cosa muy, digo que yo me paro en la mitad de la calle, quién sabe qué, es un privilegio que la gente llega y nos cuenta cosas. Muy bien, muy bien. Gracias, de verdad. Gracias por esa confianza. Aquí piden que se hable también de la relación madre e hijo. Ah, no, no, madre. Ahí, ahí, aquí, aquí nosotras, Edipo. Cada una de nosotras tiene su Edipo, ¿verdad? Nosotras vienen limpados a los hijos, gracias a Dios. Ellos fueron los que hablaron. Aquí hay una cosa que dice definitivamente, hay escuela para todo, pero no para ser buen padre de la familia. No, es que no puede haber. Dios te da la oportunidad de ser padre y tú tienes que saber cómo actuar. Todos cometemos errores y solamente vamos a comprender a los padres cuando nosotros los seamos. Esto es absolutamente cierto. La verdad. Así es, así es. Absoluta. Y aún así, ¿verdad? No siempre. Es que, ¿cómo vas a educar a tus hijos? ¿Los vas a educar con tu marco de referencia, con lo que a ti te dieron y te gustó, con lo que no te gustó? Yo quisiera una cosa muy sencilla compartirles. Entonces, cuando compramos mi marido y yo la casa donde vivimos actualmente, lo primero que hicimos fue arreglar el cuarto de las niñas y era, bueno, como de revisa de decoración, una maravilla. Una tarima alfombrada y luego los colchones que podían moverlos y jugar como quisieran, lleno de cojines. Entonces, un sueño de recámara. Me quedó divis, divis. Y el complejo de mi hija, la mayor, de que me decía, es que yo no tenía una cama, tenía un colchón tirado en el suelo. Sí, entonces, Luzma, su percepción es de que ella en la infancia no tuvo una cama y ella soñaba con tener una litera. Mira, fíjate, mi hijita, cuando ya tengas tus hijos, les compras tu litera y arreglas tú. Como yo, que no invitaba a mis amigas a la casa porque creía que mi casa era muy fea y estaba, sí, y eran, mis amigas eran ricas y era pobre. Dice mi mamá, me enseña la foto, la otra, dice, esta es la casa que tú no invitabas a tus amigos porque te daba bien bien. Pues estaba preciosa su casa, pero... Oye, aquí dice la señora Estrada que no hay mamá de 24 horas porque aunque no trabaja ni sea actriz, tiene cosas que hacer. Yo quisiera aclarar eso de que no trabaja. Yo oí un señor el otro día que decía, mi esposa no trabaja. Dice, ay, qué maravilla, se la pasa en la cama, viendo la tele, comiendo palomitas. No, 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 las cosas de la casa, señora. Entonces, su esposa trabaja muchísimo más. 24 horas. Lo que pasa es que no le pagan porque es economista, es psicóloga, es cocinera, va a replancha, va y paga la luz y paga residuos. Administradora de empresas y todo lo que pasa. No lo está viendo todavía, ¿verdad? Entonces, fíjate, qué pena para ti. ¿Hace todo? A ver. No dice más, pero dice... Entonces, nosotros hacemos todo esto y aparte actuamos. A ver, aquí está una compañera de nosotros, María Eugenia. ¿Quién? ¿Quién crees que es? A ver. ¿Verte Esparza? ¡Vertita! Olé lo que dice, Bertita, qué linda. Yo soy actriz desde 1954, tuve cinco hijas, se me murieron dos, mi esposo me abandonó hace diez años, aquí estoy tratando y logrando de salir adelante. La nena Delgado y yo estuvimos en la obra El Cianuro, Solo con Leche. Sí, Bertita Esparza. Yo también estuve como directora, saludos a María Eugenia, yo también estuve en esta obra. A ver, es esa regla, felicidades. Aquí piden un consejito. Dice, tengo dos niños, cinco y... quince y diez años y estoy esperando otro más. Acabo de enterrar a la persona con que vivía... Acabo de enterar, acabo de enterar, acabo de enterar, acabo de enterar, acabo de enterar que la persona con la que vivía no se ha divorciado y además tiene cinco mujeres, cinco mujeres más, tiene el apoyo de sus padres. ¿Qué me pueden aconsejar? Bueno, yo creo que no estamos para dar consejos realmente porque cada uno en su caso tiene que tomar la decisión. A mí me hacen una, me dicen una cosa que francamente sí lo voy a contestar. Dice, si Diosito supiera que las mujeres son buenas, tendría una a su lado, porque nunca se casó. Bueno, yo quiero decir, el Dios Padre, el Dios Padre, se supone que es infinitamente completo. Para mí Dios Padre es Dios hombre, Dios mujer, Dios todo. Y Dios hijo. Es el Dios Padre porque abarca todo, 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 pero tiene su espíritu que es la madre y el hijo que fue Jesús y además somos todos los seres humanos. Y no, no, en cuanto a Jesús hijo, no tuvo una sola mujer, no, tuvo todas. Quiero decir, todas las mujeres acompañaron al maestro siempre. Él no podía ser de una, él tenía que ser de todas y a todas las protegió, empezando por su madre. En cuanto dice aquí Carmen Montejo, me gustaría que declamara un poema que habla acerca de la renuncia de un amor. Sí, claro. ¿Cómo se llama el poema y quién lo escribió? Pues el poema es mío. ¡Ay! ¡Vaya poema! El poema es mío y... ¿Y lo digo? Sí, claro. Un regalazo eso, claro. Bueno. ¿Para nosotras también? Pues, eh... ¡Ay! ¡Qué bueno! ¿Por qué no le decías mejor el que escribiste el otro día? Sí, mejor el que escribí. El nuevo, el nuevo. Sí, por favor. El nuevo porque es que, es que la verdad es que tiene uno, yo estoy ahorita con mamá, yo madre, yo hija, y las líneas que tengo en la cabeza, vamos a seguir hablando y platicando. No, pero el nuevo, el nuevo. ¿No te acuerdas? A ver, te lo recuerdo. El que dijiste el otro día. Pero ya se volvió. El que escribiste el otro día. Aquí nada más, felicidades a las cuatro señoras que están. Y que la nena delgado repita lo del castigo. Yo creo que es lo de Sopo, ¿no? Es humillante para el espíritu tener el cuerpo castigado. Sí, no aceptar golpes de nadie. No se vale, ¿no? No se vale. No se vale. Ya me acordé. Ya, ya se acordó. Pero hay una llamada. Ah, ya se acordó. Es que ya. ¿Pero primero la llamada? Mamá. Sí. Ahí voy a hablar, mira. ¿Quién es? Bueno. Sí, bueno. ¿Bueno? Sí. ¿Sí se oye? Sí. Este, mamá, quería comentarles que hace un momento llamó una hija que fue violada. Hoy habla una madre que tiene una hija que fue violada. Entonces, mi hija siempre me echa la culpa. Porque no la cuidé. Pero siempre la cuidamos mucho. Yo y mi esposo. Lo que pasa es que no subimos. ¿Cómo pasó ni nada? Ella no me tuvo la confianza. Yo sí le decía todo. Entonces, yo quisiera que qué consejo me damos para sentirme bien. Esa culpabilidad que siempre tengo presente. Y ella está escuchando. Ya hablé con un sacerdote. Y me dice, hay cosas que no queremos que pasen y pasan. Dice, pero son cosas de la vida. Tú sigue viviendo y adelante. Tengo el perdón del sacerdote en el nombre de Cristo. Pero, no sé, siempre tengo eso en mi mente. Yo quisiera un aliento de ustedes que ya han vivido, pues, un poquito más que yo. Soy una madre joven, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que me aconsejen para consolarme un poco. Es que volvemos otra vez a la palabra culpa que tanto nos limita para crecer como seres humanos. Yo lo único que le podría decir, señora, es que, como dijo Carmen hace un rato, las cosas que ya pasaron, ya no las podemos cambiar. Pero no podemos seguir atados al pasado. Entonces, mejor dejar eso atrás. O sea, usted no tuvo la culpa, ni ella tuvo la culpa, ni hay culpa. Fue un evento que sucedió y ya. O sea, una cosa muy desagradable. Algo que apenas ahora en la sociedad estamos las mujeres hablando en voz alta de esto. Yo creo que es muy importante. Porque antes se decía, no, hay que hablarlo. Hay que educar a nuestras hijas para que se defiendan. O para que no se defiendan si ellas lo deciden así. Porque yo creo que también es una opción de cada mujer su comportamiento sexual. Las madres tampoco podemos imponerle ciertas reglas. Educarlos, tenerles confianza, que haya comunicación. Y también respetarlos en un momento dado de sus decisiones. Pero no es culpa ni de ella ni de usted. Y yo creo que les acercaría mucho como madre e hija hacer a un lado eso. Y buscar otras formas de comunicación sin ya seguir masajando la culpa. Y el problema, el problema. Ojalá él esté escuchando la chamaca. Sí. A su madre, ¿no? A lo mejor no sabe. Pero a mí sí me preocupa siempre la falta de educación que tenemos. Sobre todo una educación sexual que se ha satanizado tanto, ¿no? Y la violación es muy violento. Ya la violación de por sí es violenta. No hace falta seguirse violentando más. Ya es grave. Felicidades a las señoras. Que la nena Delgado repita. Ya, ya lo entiendo. Y aquí, ¿en dónde está pasando la obra? Yo madre, yo hija. En el Auditorio San Pedro. Dos funciones hoy. Una a las cinco y tres a las ocho. En un momento regresamos con la transmisión de foro en televisión y radio. Gol, ya. Oye, Eva. Sí, que la... Ya me acordé. Ya se acordó. Me dieron un tiempito y ya me acordé. Eva, sí. Me dices que te vas, no te detengo. Las alas de mi alma desplegadas no podrán abrazarte si te escapas. Y el grito desolado que contengo no lo oirás en tu fuga si te vas. Si el hastío te aleja de mi lado, si esta cárcel de amor no quieres ya. Si sientes el afán del peregrino, mi corazón desgarro y te lo abro. Sal libre a tu destino. ¡Ay, qué bien! ¡Bravo! Bueno, aquí hay una llamada. Hay una llamada. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Bueno, sí. Buenos días. Buenos días. Mire, soy una hija de 27 años. Soy arquitecta. Por salir. Soy la mayor de tres hijas. Y, pues, desgraciadamente, muy alejada de mi familia. Desde los 20 años me salí de la casa. Por problemas, no nos entendíamos. Ahora, nos hemos visto, mi familia y yo, con mucha frecuencia. Nos llevamos bien. Pero hay una diferencia y una igualdad de carácter entre mi mamá y yo. Que hace que, de repente, estemos muy unidas y, de repente, nos alejemos. No sé si yo sea demasiado buena, como a veces me dice, que peco de buena, que no soy muy confiada, que doy la mano y que a lo mejor me pueden dar una puñalada. Pero, pues, así soy. Y a veces no me aceptan. Mi mamá trabajó mucho tiempo, toda mi, desde mi infancia. Yo le agradezco mucho a mi mamá. Que, gracias a eso, yo me hice mujer muy pronto. Yo supe hacer el aseo, supe llevar mi casa, ayudarle a ella lo más que podía. Y si he fallado, si no soy la persona que ella quiere, pues, me da pena mucho. Pero no puedo hacer más. Yo la quiero mucho. A mis hermanas también. A mi papá también. Pero no puedo hacer más. ¿Puedo, puedo, puedo decir algo? Yo pienso que sí. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Yo un día dije acerca de mi mamá. Ay, digo, es que mi mamá me gusta lo que hace y lo que, y esto, y lo que es. Porque es una mujer tan luchona y es una mujer, etcétera, ¿no? Pero no cómo lo hace ni cómo es. Que es, no, entonces, ay, Dios mío. Seguramente si ella estuviera aquí diría lo mismo. Lo mismo, por supuesto. Exactamente. Y entonces lo que pasa es que por ahí también, otra vez, una vez más, la culpa, nos enseñó lo que tenemos que a fuerza querer a nuestros padres. Esto es muy bonito. Sí hay que quererlos. Pero también los padres debemos ganarnos el cariño de nuestros hijos. Y nuestros hijos también tienen que ganarse. Porque yo con mis hijos, ya, perdóname, yo tengo obligación de cuidarte, de darte de comer, de que, eso son obligaciones constitucionales. La ley lo exige de los padres, ¿verdad? Yo soy responsable de ti hasta los 18 años. Pero no de quererte. De quererte no lo tenemos que ganar el amor unos y otros. Es decir, de verdad. Entonces, uno no se tiene que sentir culpable. Oye, a lo mejor hay cosas que te molestan de tu mamá o cosas que le molestan. Eso también. Así es. Escuché una frase, Susana, que me gustaría mucho compartirla con ustedes y con el público, que decía, creo que es de Fritz Perls, del Terapia Gestalt, y dice, tú no estás en este mundo para llenar las expectativas de nadie. Entonces, yo creo que tampoco las hijas las traemos al mundo para llenar nuestras propias expectativas. Ni nosotras estamos para llenarlas de ellos. Para llenar las expectativas de nuestras mamás. Entonces, yo creo, un poco en relación con esta llamada, ¿no? Qué bueno que tengan una comunicación su mamá y usted, y que a veces puedan ser amigas y que a veces se puedan enojar. Pero eso es normal. Porque eso es la vida. Pero eso es normal. Porque no se sienta normal porque no la tiene 10 minutos. Y es que no, oye, y a veces tú crees que no hemos sentido en alguna, ¡ay, mi mamá la detesto, no la soporto! Sí, sí. Y no sentimos mal por eso, porque es normal, nos pasa a todos. Lo único que sí sabe, no, como básicamente decimos, yo creo que lo más importante en una familia es, uno ha crecido con esa gente, esa gente nos cuidaron, etcétera. Son los únicos que nos reconocemos, esos famosos lazos que unen una familia, es por algo mucho más abajo, mucho más profundo, que ahí sí los padres deberían de saber fundamentar esa relación entre hermanos, padres, hijos, todo lo demás. Que entonces uno puede permitirse, como tú con tu hija, que de pronto se enoje tres días. Yo me muero si no le hablo tres días a mi hija. No, no, yo creo que me muero, bueno, a cualquiera, tres días me muero. No, no puedo, ¿no? Pero es que hablaba con la otra mucho para equilibrar. Es que uno siente que las ofenden. Por ejemplo, no hables tan fuerte, mamacita, en el súper, ¿verdad? ¡Ándale! Mamá, no levantes la voz. ¡Ándale! Entonces uno se siente. Sí, mamá, así vas a ir vestida. ¡Ay, sí! Mamá, ándale. Pero ¿cómo te vas a ver? Y lo llevas a comprar algo. Mira, hijita, qué hermosa blusa. ¡Ay, te gusta, está horrible! ¡Madre, por favor! ¡Ay, qué llamada! Y uno se siente mucho, pero ¿para qué se siente? Esa es la ley de la vida. Así es. Hay esa época en que les parece mal todo. Pero si no fuera así, no podrían romper el cascarón y ser ellas mismas. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que aprender a aceptar que en un momento nuestras hijas van a rechazar todo lo que nosotros seamos, o digamos, para buscar su propia persona. Y luego ya viene el momento, como al final ustedes. Y luego ya nos dejamos, claro. Después, este, me llevan a vivir con... Mi mamá me recogió. Mi mamá vivió con unos familiares. Este, pero después ahí viví con ella y me volvió otra vez a recoger. Yo no puedo, este, convivir con ella. Actualmente ya tengo, este, dos años de no verla. Ni ella me habla, ni yo tampoco. Entonces, yo siento que hay algo distante entre las dos. Ella no me busca, yo tampoco la busco. Cuando he ido a visitarla, me siento muy incómoda a su lado. Y yo siento que ella también. Entonces, este, yo no sé si... En el caso de mi esposo es igual. También lo trataron, este, y es lo mismo, lo mismo que me pasó a mí. También lo creció abuela. Entonces, yo tengo, actualmente tengo cuatro niños, son hombres. Y quisiera que más o menos me dijeran qué pasa ahí. Eso. A ver, a ver, la nena decía. Sí, mira, sí, en la escuela, digo, todos estos años que he trabajado, nos hemos encontrado mucho con ese, ese detalle de que alumnos que tenemos, son alumnos con ciertos problemitas ahí. Y entonces empezamos a buscar la causa. Y nos damos cuenta que son hijos, niños que viven con abuelos. Entonces, en el momento en que la mamá los recibe de nuevo, porque ya, ese casa de nuevo y todo, sí hay, sí hay problemita ahí. Es cuando, y desgraciadamente sucede cuando ya el muchachito ya va cuarto, quinto año. Ese cambio que tiene el niño, deja de ser niño para empezar a ser adolescente. Viene ese, ese problema. Por eso siempre hemos, pues, acercado a las madres de familia. Es que yo trabajo. Pues mira, todo el mundo trabajamos. Estamos con nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos que, que sientan la educación, que sientan el cuidado de la madre y todo eso. Pero es, nada más, eso no quiere decir que las madres dejen de querer a los hijos. Por necesidades muy especiales, tienen que separarse a que me lo cuide mi mamá y a que me lo cuide mi mamá. Pero que decía Susana, que ese cariño también no es de que, oye, soy tu mamá, me tienes que querer, ¿no? No, 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 no. No, si hay cariño, entonces nace. Eso se gana. Pero a lo mejor si no hubo convivencia con su mamá, ahora podrían intentarlo, ¿no? Claro. Con una cosa nueva, pero no a fuerza, porque tú eres mi mamá y porque yo soy tu hija, tú me tienes que querer. Pues no, pues no. No, no es de a fuerza, perdónenme. No, 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 eso se gana, la convivencia, naturalmente, quieren más a las abuelas, es lógico. A fuerza. Pues sí, pues imagínate a la edad en que los dejan, los dejamos con la abuela, pues naturalmente ve la imagen de la abuela, ¿verdad? Ahí viene, ¿qué cosa? Ahí viene, ahí viene. Siéntese aquí porque ella la pegó. Oye, yo madre, yo hija. Ay, perdón, una tontería, yo hija, aquí, digo, una más me acostaba, que dice yo tengo una hija y luego tardé 10 años para poder tener otro hijo y ahora mi hija dice que yo no la quiero, que solo quiero al niño. Yo pasó, Juliáncito nació, es el primero, después Juliáncito, y después vino Tatiana, tres años y medio después, y hasta los 15 años, si eso le da consuelo, hasta los 15 años de Julián, es decir que Tatiana tenía 13, logré que finalmente Julián aceptara a su hermana. Hoy día son muy buenos hermanos, tardan, tardan. Sí, les cuesta, a algunos les cuesta trabajo aceptar. Aquí solo quieres, claro, es tu bebé, ¿verdad? Es tu preferido. Y aquí hay una cosa también que dice, felicita al programa, en los invitados, ella trabajó y educó a una hija, ven, como sí se puede, y aunque fue un poco difícil, ahora ve los frutos y se da cuenta que lo hizo muy bien. Muchas felicidades. Nosotros también queremos decir que nosotros nos damos cuenta que lo hemos hecho muy bien, o tú no estás orgullosa. Yo estoy esperando que el que se acaba de casar, que ya la esposa está esperando familia, quiero ver cómo funciona como papá. Eso es importante. Para decir, son frutos. A lo mejor no vas a estar de acuerdo en cómo funcionen y no te va a parecer la forma en que lo hagan. Es de cara a sus hijos, quiero que ver cómo se maneja como papá. Uy, cuantas cosas son. No, hay muchas otras llamadas, imposible repasarlas, pero aquí está esta, de Marielena Flores, hablen de la otra parte de las madres, o sea, las que fallan. Ah, nos estamos fallando. Bueno, no, 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 no. Yo creo que también se han tocado las fallas, que somos seres humanos. Habla precisamente de la madre que abandona a un hijo, de la madre que no sabe serlo, en el aspecto de que los maltrata, de que, pues, eso son lo que yo estaba diciendo al principio del programa. Hay, existe una enfermedad que es la neurosis. Y esto, porque una persona completamente sana, mentalmente sana, es incapaz. Es incapaz. Si una persona maltrata a una criatura que es su propio hijo, o una persona es capaz de dejar a un bebito a la intemperie para que se muera, o una mujer es capaz de hacer un tipo de esas cosas, por absolutamente seguridad les digo a ustedes, que, porque así lo he platicado yo con un psiquiatra, porque yo tuve un caso de, que lo tenemos en la estancia infantil y que es nuestro hijo, y que lo tenemos, que él lo abandonó, así, lo abandonó. La señora estaba enferma. Enferma absolutamente, mentalmente no era una persona sana. Digamos que la gente, la madre, por instinto, la mujer, la madre, no abandona a su cachorro. Una perra no abandona a su cachorro. Una madre no abandona a su hijo. Si lo haces, porque está mal. Porque las glándulas, las cosas, no funcionaron. Su propia historia. Exactamente. Yo tuve un caso con una madre que golpeaba a sus hijos. Dos niñas que iban a la escuela. Entonces me aboqué al problema, me fui con ella a su casa, hablé con ella, me habla de las frustraciones que tenía con el señor que iba con amigos, tomaban ahí, y entonces ella se quedaba fúrica ahí, y entonces pues la llevaban las criaturas. Dije, muy bien, hay que buscar una solución, a llamar al DIF. Sí. ¿Verdad? Ya no es posible estar aceptando estas criaturas, estar permitiendo estas cosas. En el momento en que se las quitaron y se las llevaron al DIF, ahí fue donde ella reaccionó. Claro. Dijo, no puedo vivir sin ellas, pero no puedo vivir, ¿para qué? ¿Necesita a alguien a quien estar golpeando? Pues es que también sería a lo mejor su propia historia, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces yo creo que sí es importante, si hay mamás que fueron golpeadas, que antes de tener sus hijos, pues arreglen esas broncas para que no sean también mamás golpeadas. Lo que yo digo es que son enfermas, y a esas personas no se le pueden dejar un hijo, un niño chiquito. Ángeles García. Por el niño, por el niño, ahí abogo yo por la criatura, que es la que a mí me interesa, porque después de todo la persona ya está dañada, ya vivió su vida ya en parte, ya es otra cosa. Pero la criatura no tiene culpa. A ver, Ángeles García, deben hacer otro programa sobre las mamás menopáusicas. Ay, sí, me invitan, por favor. ¡Qué rico! Me invitan. La menopausia es otra cosa, eso es otra cosa, ¿no? Es un tiempecito que pasa, y ya, y después se acaba. Dice la hija de María Eugenia. Es muy importante. Es muy importante hablar sobre ese tema. Sí, porque también no se habla de eso. La mayoría de mis, bueno, de mis amigas, más o menos, nuestras mamás son contemporáneas, entonces como que van pasando por esa etapa, ¿no? Entonces ya le habla la amiga, ¡ay, que mi mamá, que es tristeza! Es la menos, no te preocupes, está tranquila, y... Pero sí es bien importante. Por eso lo importante también es que las mamás lo podamos reconocer, ¿no? Y decir, bueno, pues sí, sí, estoy menopáusicas. Ay, yo no supe ni a qué vez me pasó. Es una parte de... Yo no supe. Yo quisiera que hicieran un programa sobre padres e hijos. Claro. No, y luego también sobre madres e hijas, pero donde entren las hijas, donde partimos las hijas. A ver, su versión. Su versión. Ah, dije, ¿está robado? Bueno, lo que... Sí. ¿Está robado? Porque falta Tatiana y falta María y falta la... No es por contarles, pero Tatiana, digo, hubiera hablado de Hawái. Yo, de verdad, yo sí quiero decirme que sí, una de lo que mejor he hecho, yo creo que lo que yo mejor he hecho son mis dos hijos. Son dos buenos seres humanos. Son gente que son independientes, que es lo primero que quisiéramos, porque yo creo que todas las madres, todas las madres, lo único que yo digo, ya me puedo morir tranquila, es morirnos tranquilos. Y yo, morirme tranquila no es que vea a mis hijos casados con siete hijos, nada más saber que esos van a poder sobrevivir. Que ya los dejé equipados para la vida, equipados intelectual y emocionalmente para la vida. Entonces, yo creo que esa es la obligación, no dejarles casas, hogares, dinero, no, sino que saber que van a poder sobrevivir. Yo quiero felicitar de todo corazón a aquellas madres que me están escuchando que tengan algún hijo con algún problema mental, ya sea de retraso mental o ya sea de problema congénito mental que se le desarrolla después. Entonces, créanme que una madre con ese problema merece mucho respeto y mucha ternura. Porque realmente lo que más sufre una madre es de ver que su hijo no sea sano. Y también físicamente, que le haya nacido un ser que físicamente tampoco sea sano. Que le ponen el ejemplo. Jorge Martínez, saludos a las cuatro actrices y que deben haber... Y que debe haber... ¿Qué cuándo? Ah, ¿qué cuándo? ¿Cuándo? ¿Debieran hacer una obra juntas? Pues sí. Luego, señora Salazar, que por qué no dejan todo el programa a estas señoras, en vez de seguir tratando los otros temas, pues sí. Para otro, el señor Pardo deberían hacer más seguido eso, dejar a los invitados solos porque se hace muy amena la plática. Ya ven que no hago falta. Oye, yo encantado, ¿eh? Lo disfruto más allá afuera. Nosotros extrañamos de que nos preguntaran así. No, pero de veras, estos diálogos resultan mejor así. Y todas estas llamadas y otras más que han entrado son felicitaciones y ya aquí se las dejo para que ustedes las repasen. Sí, cómo no, muchas gracias. Gracias, de verdad, y gracias por habernos indicado. Pues fíjate, y Gilberto le tenía miedo a Susana, pero ya fumaron la pipa de la paz y le perdió el miedo. Oye, ¿y aquí cómo te sentirías aquí entre las dos hermanas? Las otras tres igual que Susana. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Pues yo me identifico. Bueno, ya no, ya no. Me hace cariño. Ya no, queremos mucho. María Eugenia Lozano Llamas, Nena Delgado, Carmen Montejo, Susana Alexander, María Eugenia Llamas. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias a la gente por estar. Gracias por todo. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!